Pero bueno, vámonos rápidamente porque para mi amigo la voz, nomás le aclaro porque si en realidad Luego a veces me quedo en la pendeja, pero es que estoy buscando, estoy trabajando la voz, ok Esto nos dice para mi amigo, que nos dice así Ándele la voz, ándele la voz Ahí está para mi amigo Luis 12 Ya en sintonía mi amigo Luis 12 Nena, no lo imaginé, pero de ti me enamoré, gracias a Dios que te encontré Ahora que te tengo aquí, ahora yo sé lo que es vivir, nunca me había sentido así Por una mujer Y encontré lo que busca Ándele la voz Ahí está su rolita Para usted Lo pondría todo a tus pies Que quieras pedir a tu Todo a tus pies Para la voz Que tengo un placer El hombre más enamorado Lo pondría todo Del universo Esto te pongo tu, tu huarachita Que me la pediste tú, mi amigo ¿Verdad? Pediste una huarachita Vamos a poner el último tren a Londres, a huevo Ritmo de huaracha El último tren a Londres Quiero ser todo para ti Ah, qué bonito tema No dejaré de amarte así Imagínate que estés encerrado Que la pares A ella de, bueno, obviamente paradita También paradito Los dos, este, vestidos Ella con un mini vestido De una sola pieza Con esa tela que Ah, lo de su madre La voz, no manches Bueno, la debilidad del A voz son las mujeres A mí la debilidad Son las mujeres y la música A huevo Le bajas la manita por la espalda Es la espalda y la cintura Abajito del hombro Luego le bajas la otra Y en ese momento estás a mil Me cae Mamá Ay, Paquito Mis hermanos días Se los saca el California Publicidad es enigma Y sonido yema ya Pide Ajá Yo lo pongo a tus pies Pide lo que quieras Pide a tu manera, nena Que yo te lo daré, daré Pide lo que quieras Pide a tu manera Sea lo que sea Que tú te lo pongo a tus pies No importa lo que sea Lo imposible Yo lo haré posible Por ti, dulce mujer Me encuentro la diseña Romanticando Tú estaría dando Tú crees amigo granal, sí Pide a tu manera, pide a tu manera Pide a tu manera, pide a tu manera Si me dieron, sí No pongo a... Todas las noches me dan Pides las estrellas, yo te doy el cielo entero El sol y la luna llenas, yo te lo pongo a tus pies Nunca me imaginé ¿Dónde le parece pinche grana? ¿Al pinche trino dónde anda? ¡Que se caiga pinche trino! ¡Chetrino! ¡Ya! ¡Ahí va! Hoy pídeme la noche Quiero sentir tu amor Todo a tus pies La pena que quiera Y de los pies hacia arriba Con un buen lubricante Hoy la vida entera ¡Venga, la voz! ¡Ya, ya! ¡Vamos a poner a tocar el pedacito a mi carnalito! ¡La voz! ¡Oh, a huevo, ahí va! Pide lo que quieras Pide a tu manera Pídeme Que todo yo lo pongo a tus pies Pide lo que quieras Pide a tu manera, nena Que yo te lo daré, daré Pide lo que quieras Pide a tu manera Sea lo que sea Que todo yo lo pongo a tus pies No importa lo que sea Lo imposible yo lo haré posible Por ti, dulce mujer Me encuentro en Argentina Romanticando Te estaría dando cariño La noche entera Pídeme No tengas fea Yo te lo pongo a tus pies Si tú me pides las estrellas Yo te doy el cielo entero El sol y la luna llena Yo te lo pongo a tus pies Nunca me imaginé Pídeme Pídeme la noche entera Quiero sentir tu amor corriéndome por la pena Tú me has hecho tanto miedo Por eso yo te doy la vida entera Pídeme la noche entera Pídeme la noche entera ¿Por qué no me pone la cuatro verdad? Pero bueno Y si estás desgraciado ese tema ¿Cuál? ¿Cuál este? Alex El que acabo de poner El de todos tus pies Está chingón La neta Ah Ok Déjalo Déjalo Lo checo A ver qué pedo A ver